... Quiero aprovechar para felicitar al equipo de Malvinas Argentinas, al Intendente Leonardo Ardini, al Senador Vivona, que lideraron desde el sector público el tema del plasma en la Provincia de Buenos Aires y en la Argentina. Así que también para ellos la felicitación vale. 229 votos afirmativos, 0 negativos, 0 abstenciones. Resulta afirmativa y se comunicará al Honorable Senado.